Muy buenas mi querida y hermosa gente culé, hoy es un día ideal para hablar de la adaptación de Eva Payor, de Kika Nazaret y también de Shmay Brooks, que si bien llegó hace más tiempo, está creciendo muchísimo. Mientras las muchachas siguen entrenando en Dallas, preparando el partido de mañana, vamos a hablar un poquito de estos temas. También noticias, hay varias cosas, Maite Oroz, Dazón, la pelota oficial de la Champions, el filial que juega el domingo, varias cositas, así que vamos ya mismo con todo. Mi gente hermosa, mi gente bella, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo video aquí en el canal de Flepe Football Fem. Como verán, hay un montón de cosas para charlar, vayan dejando ese poderoso like, ese pulgar arriba para apoyar este canal. Trascendió el video, por supuesto, de Kika y de Eva, ahí tarareando el himno del Barça. Y esto me inspira un tema importantísimo, que es hablar un poquito de la adaptación de estas jugadoras, no solo en el sentido cultural y demás, sino también en el sentido, por supuesto, estrictamente deportivo. Así que hoy es un día que me pareció ideal para hablar de eso. No perder de vista que el equipo está en Dallas entrenando, ahí veíamos cómo llegaba Pérez Romeo, cómo iban llegando, entrenamientos ahí entonces en Dallas para preparar el partido de mañana. El último amistoso de esta pretemporada justamente contra el Dallas Trinity. Así que bueno, ahí estaban las muchachas entrenando a pleno. Importante tener en cuenta eso, mañana habrá la previa pertinente a este tema. Eva Payor, entonces, como les cuento, marcó contra el Hoffenheim, contra el Montpellier se lució con dos goles y una asistencia de lujo a Bruna. En el Gamper también marcó y contra el Bay, si bien no marcó gol, hizo un muy, muy buen partido. Y parece ser que se está integrando muy, muy bien en el grupo por el contenido que suben y demás. Y por lo pronto en lo que va de esta pretemporada se está viendo una adaptación muy, muy buena. Es decir, un rendimiento prácticamente instantáneo. Sabemos que Eva Payor llega como una delantera consagrada. Digamos que no era una apuesta a futuro ni mucho menos, sino que son esos fichajes que uno dice tiene que rendir más o menos instantáneamente. Pero para mí está dando mucho más de lo que yo me esperaba. Obviamente que me esperaba ese rendimiento, pero me está gustando mucho, mucho más de lo que esperaba. Realmente porque, como hablamos en otros videos, es más que una 9. Hace mucho, mucho más que solamente empujar, que eso igual ya es un montón. Estar en el lugar indicado, meter los goles, empujar la pelota dentro del arco, para decirlo en criollo. Obviamente que también hay que hacerlo, pero está haciendo mucho, mucho más que eso. Y como les cuento, parece ser que en todos los sentidos también se está adaptando muy, muy bien. Aunque es un poquito más introvertida que Kika Nazaret, que vamos a hablar entonces un poquito de Kika. Kika dio asistencias en el partido contra Hoffenheim, después tuvo alguna que otra molestia física y ayer, antes de ayer, mejor dicho, contra el BFC, marcó un gol y dio una asistencia. Pero además está jugando muy, muy bien, sobre todo en el partido contra Hoffenheim, ha demostrado ser una futbolista sumamente inteligente y habilidosa. Sabemos que por la personalidad que tiene, se ganó el cariño de la afición instantáneamente, seguramente también de sus compañeras. Y es una jugadora que ilusiona mucho también por la personalidad que tiene, pero además también está rindiendo bien. Va muy, muy bien lo de Kika, así que fantástico. Y también quiero hacer una mención muy especial para Bruce, que si bien llegó un año antes, llegó en otro momento de su carrera. Es decir, no llegó como un fichaje consagrado, sino como más una jugadora de mucha calidad, pero más también a futuro, más complementario, polivalente. Pero que la idea no era que llegue a ganarse la titularidad o a desplazar del once titular a alguna otra jugadora, sino que sabíamos que era una jugadora que se iba a ir desarrollando también durante su estadía en el Barça. Como jugadora del Barça creo que tiene para crecer un montón y se está viendo, la verdad, esta pretemporada, un nivel enorme de la neerlandesa que a mí por lo menos me parece que me da esta sensación de que va a darnos mucho, de que va a ser importante y se está viendo un nivel impresionante de Bruce, que se está perfilando como una de las jugadoras destacadas de esta pretemporada y que además tiene ese plus de que es sumamente polivalente. Te puede jugar por el lateral izquierdo, te puede jugar por el extremo izquierdo. Ha jugado también de nueve la temporada pasada, puede jugar también por derecha, aunque me parece que me gusta más por izquierda y tiene un remate impresionante. Así que me parece que es importante mencionar cómo viene creciendo Bruxt en este video. Déjenme en los comentarios qué piensan ustedes de cómo viene la adaptación de Eva de Kika y cómo viene creciendo nuestra queridísima Bruxt. Dicho esto, está la pregunta también por Salma y quien dice, bueno, pero Salma no jugó nada, que Salma al final de la temporada no venía tan bien de la temporada pasada. Tranquilidad porque Salma lo que tenía era molestia física, sabemos que tuvo un desgaste enorme, sobre todo en los Juegos Olímpicos y que llegaba con alguna que otra molestia. Ojalá que mañana juegue unos minutos nuestra querida Salma contra el Dallas. Lo cierto es que creo que sería muy positivo, será muy positivo esta competencia también, porque Salma, Bruxt como opción también incluso en los extremos, tenemos a Hansen, por supuesto. Eso no hace falta ni mencionarla, ya sabemos que Graham Hansen es fija en el extremo derecho, tenemos a Payer, tenemos a Kika, tenemos a Pina. Entonces va a ser una competencia muy, muy, muy interesante cuando Salma vuelva de estas molestias que está teniendo y vuelva a su nivel porque es una jugadora también impresionante, con mucho desborde, con mucho sprint, y que ha demostrado la temporada pasada también tener mucho gol. 34 goles en total contando todas las competencias con el Barça, no contando selección con el Barça, tuvo Salma la temporada pasada. Entonces, ojo al piojo. Vamos a hablar un poquito del balón oficial de la Champions, que ya ha sido presentado oficialmente, como pueden ver, aquí estas estrellas entrelazadas, la pelota de Adidas para la Champions, donde esperamos, soñamos con levantar otra vez esa copa. Vamos a ver, pero argumentos para soñar tenemos. Un poquito de mercado, porque según Sandra Riquelme, Maite Oroz, se va a quedar en el Real Madrid esta temporada. Parece ser que el Real Madrid rechazó una oferta del Athletic Club y le ha prometido a la jugadora un rol importante y además será la segunda capitana. Como vemos del titular, giro sorprendente en el futuro de Maite Oroz, salvo sorpresas se quedará en el Real Madrid y con galones. Esa es una jugadora que tiene calidad, a mí es una jugadora que me gusta, Maite Oroz, creo que tiene mucha calidad y es otra de las que hemos ido viendo que para Toril no eran tan importantes. No contó tanto con Maite Oroz, ya el tema de Teria Belleira se ha hablado también en este canal. Vamos a ver si esas promesas se cumplen, qué rol le da Toril a Maite Oroz esta temporada, pero lo cierto es que finalmente se va a quedar por allí. Algo más que me haya olvidado mencionar, no, mañana, sí, mejor dicho, sí, mañana es este partido contra el Dallas Trinity, último partido de la pretemporada porque ya después arranca la liga y también hay que tener en cuenta que el final del Barça femenino B juega este domingo 1 de septiembre. En la Ciudad Deportiva John Gamper la entrada es gratuita, va a jugar a las 12 horas del mediodía, a las 12 horas de España, así que el que pueda ir es súper, súper recomendable, es muy bonito ver al filial también allí. Como les digo, la entrada es gratuita y sería también el último encuentro de la pretemporada para el filial. Así que dicho esto, no voy a agregar más nada porque el tema de Dazón lo explicamos en el directo de ayer, muy bien explicado por Gerardo Cruz de Bimbo, esta noticia de Dazón y la televisación y qué partidos se pueden ver según qué parte del mundo estés, lo explicó muy bien ayer Gerardo Cruz de Bimbo en el directo. Esta tarde estaremos con Chris Tubilla repasando un poquito lo que ha sido el mercado que ya está cerrando, así que los voy a estar esperando en directo esta tarde, esta noche. Muchas gracias por haber llegado al final de este video, no olviden dejar ese poderoso like y suscribirse si todavía no se suscribieron. Les mando un abrazo enorme. Chau, chau. Gracias.